Santa María, Madre de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado a un trono de gracia y de amor desde donde presiden nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guinaldas y coronas. Más, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que puedan depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Hecho de los apóstoles. Todos ellos perseveran unidos en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, toda la casa donde se encontraban señaló con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. María, mírame María, mírame Si tú me miras Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar María, cúbreme Con tu manto Que tengo miedo Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre, consuélame De mis venas Es que no quiero Es que no quiero Oprender de más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo Y verlos ya María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirarás Madre mía, mírame Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar En tus brazos Quiero Quiero Descansar Escuchamos este comentario del Santo Padre, el Papa Para este día Una imagen de iglesia Que me complace Es la de pueblo santo Y fiel a Dios Es la definición Que uso a menudo La pertenencia a un pueblo Tiene un fuerte valor teológico Dios en la historia De la salvación Salvó a un pueblo No existe plena identidad Sin pertenencia a un pueblo Y la iglesia Es el pueblo de Dios En camino A través de la historia Con gozos Y dolores Esta iglesia Con la que debemos sentir Es la casa de todos No una capillita En la que cabe Un grupito De personas selectas No debemos reducir El seno De la iglesia universal A un nido protector De nuestra mediocridad La iglesia es madre La iglesia es fecunda Debe serlo Mire Cuando percibo Comportamientos negativos De ministros de la iglesia O de consagrados Lo primero que se me ocurre Es un solterón Una solterona No son ni padres Ni madres No son capaces De dar vida Y sin embargo Cuando por ejemplo Leo la vida De los misioneros Salesianos Que fueron a la Patagonia Leo una historia De vida Y de fecundidad Concluimos Este momento De oración Reuniendo Todas nuestras intenciones Pidiéndole al Señor Jesús Que nos ayude A interceder Al Padre Dios Con las palabras Que el mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos Del mal Amén Y también Rezamos ahora La oración Del mes Esa oración Que nos acompaña En nuestras comunidades En nuestras capillas En nuestras escuelas Oh María Madre de Jesús Nuestro Salvador Y nuestra buena madre Nosotros venimos A ofrecerte Con estos obsequios Que colocamos A tus pies Nuestros corazones Deseosos De agradarte Y a solicitar De tu bondad Un nuevo ardor En tu santo servicio Dígnate presentarnos A tu divino hijo Que en vista De sus méritos Y a nombre De su santa madre Dirija nuestros pasos Por el sendero De la virtud Que haga lucir Con nuevo esplendor La luz de la fe Sobre los infortunados Pueblos Que gimen Por tanto tiempo En las tinieblas Del error Que vuelvan hacia él Y que cambien Tantos corazones Rebeldes Cuya penitencia Regocijará Su corazón Y el tuyo Que convierta A los enemigos De su iglesia Y que en fin Encienda Por todas partes El fuego De su ardiente caridad Que nos colme De alegría En medio De las tribulaciones De esta vida Y de esperanza Para el porvenir Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre usted Su familia Sus comunidades Y el Señor Nos regale siempre Su paz Santa María Madre de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video